Y ahí que pasa gente que tal como estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal chavales un saludito a todos Y nada gente deciros que este vídeo es muy gracioso, bueno gracioso no es divertido porque La razón es porque hay un suscriptor que lleva un montón de tiempo en el canal y siempre me está ayudando en el canal Y nada yo he decidido quererle regalar una skin la verdad es la skin más graciosa Te lo juro a mí me encanta la skin de la albertín que estáis viendo, me flipa Y antes de deciros gente recordad suscribirse al canal y utilizar el código de escalador de youtube que se encuentra por aquí encima mío Y nada deciros que como vemos por aquí tengo una camisa que está súper tocha, mucha gente la conoce Es del Modern Warfare que ha salido hace poco y la verdad es que está súper tocha, a mí me gusta un montón Y nada, que os puedo decir, y como decía gente pues el chaval ahora mismo lo he visto que está en directo Así que voy a, es un chaval que tiene muy pocos suscriptores y la verdad que para tener muy pocos suscriptores está muy bien el tiempo que lleva Y nada vamos a darle una sorpresita, él no se espera que entre al directo ni nada por el estilo Es un suscriptor muy fiel que lleva conmigo desde que tenía 100 suscriptores o incluso 50 creo si no mal recuerdo Y es un chavalito que la verdad que siempre me está ayudando en los directos a moderar y nada que se lo merece Y vamos a ver el regalito que vamos a hacer así que él no se lo espera así que nos vamos directamente al buscador Y a ver qué está haciendo Nos vamos por aquí a youtube que creo que está aquí en directo en youtube si no mal recuerdo Por aquí estábamos a jugar, si no me recuerdo se llamaba The Juster Vamos a jugar The Juster, The Juster, no, o vamos a jugar, ah mira está por aquí Y nada vamos a entrar a su directo Y no mis enemigos Y no se espera que le regale nada así que vamos a escribirle Perdón eh Ahora, ahora ya No pasa nada, no pasa nada Vale Y a ver qué pasa Vale, ahora sí que se ve la miniatura A ver, confirmalo tú por si acaso Si, 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 si se ve ¿Sí? Él no se lo espera y vamos a ver en... Vamos A ver qué pasa Vale Lo siento mucho eh, es que me ha confiado mucho Le voy a decir que... Que me invité... Que me invité... Vale, Eddy tío No la empiezo Eh, a ver que... Como estáis viendo vamos a ver la reacción de él así que nos vamos directamente al Fortnite gente ¿Sabes lo que hemos tenido que hacer hoy por la mañana? Y a ver qué pasa, vale Escúchame No sé si se estará escuchando por aquí lo ese Hemos cogido, vale O sea, que es jueves Tenemos que tener gimnasia Eh... Parece que sí Estamos por aquí todo ready De ocho y media Y nada, vamos directamente aquí Y le vamos a buscar aquí Vamos a enviar un regalito A ver un regalito Y... Y a ver qué Vamos a enviarle Como regalo A ver de joystick Yo que sé cuánto tiempo Durante más o menos unos doce minutos Sin pararnos ahí con... A ver Buf Él no se lo espera eh Y que es lo peor Que cuando hemos acabado estábamos sudando Aquí por aquí está Aquí está Pero no nos podemos quitar la parte de arriba Y nos quedamos pasando calor Porque tú sabes que como... Estábamos sudando Vamos a ponerle... Espero... Que... Que... Básicamente lo que... Lo que pasa es que cuando se te... Este regalo El sudor se te enfria Y... Y... Te pones malo Entonces... Tuve que aguantarme ahí con el cabello tío Después de haber... De haberme hartado de correr tío Durante... Vale ¿Te parece... Te parece bien que hagamos una cosa? Durante este tiempo... ¿Cuántos likes hay que ayudarme en el canal? No sé... Tengo que reiniciarlo Un segundito Porque no... A moderar Vale Tengo cuatro Por ayudarme Yo te he dejado like en el tuyo Un segundito tío Ahora mismo voy a... Voy a... Voy a... Yo sé... Vale Vamos a ver cómo reacciona Tienes tres y te he dejado aquí un like Vamos a ver cómo reacciona directamente Vale Vale Ya lo tienes todo guay Ahí está empadonemos en partida grande y vamos a ver su reacción gente ¿Vale? Te reto... A que si en la siguiente partida te haces 20 kills ¿Vamos a ver su reacción gente? Ah... Mañana compro pavos y te regalo una skin si aún está la robustin Mira mi directo tío por favor hermano mira lo... Vamos a ver su reacción gente A ver... Ya habéis visto la reacción Está su reacción vamos a ver qué parece A ver abre Oye tío no me digas estas cosas que lloro Ahí está gente Un regalazo que le he hecho gente y como estáis viendo ahí está su reacción Escuchadlo Te había puesto un reto joputa Ay Dios mío Qué asco Eddy te traes casco Ahí está su reacción gente ahí estás aquí para la skin y ahí la tienes Ay Dios mío te quiero Eddy Te quiero Eddy Nada, 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 no ha pasado nada No, no, no Que me han hecho un regalazo tío Ahí está gente mira, mira Te quiero Eddy Todo se ha puesto contento Eddy tío El chaval Te lo prometo Eddy tío te lo prometo Ahora si te haces No Perdón Este chaval como veis este chaval eh... Me lleva apoyando desde el minuto cero en el canal gente moderando en mi canal Y como veis su reacción ha sido increíble Y nada gente espero que os haya gustado el vídeo del canal Y nada Y si es así dejad un pedazo de like Y si sois nuevos Suscribidos al canal Para más vídeos así Y nos vemos en un próximo vídeo Así que... ¡Adiós!